Hey, buenas, ¿qué tal? Bien, nuestro capítulo de TF Simulator y aquí estoy donde lo dejé en el anterior capítulo Donde tenemos que ir a la 301 a robar los detalles de la cuenta en una caja fuerte Vale, a ver una cosita, vale, aquí no, es que nunca me acuerdo que, ¿cuál es leñe? Vamos a ir por la noche, imagino que va a ser mejor, vamos a ir a ver, foros, tu robo 301, pues si lo calificando el botín, todo esto me da igual Si me dijeran más o menos la peña que hay y tal, pues sería otra cosa Pero nada, vamos para allá Eh, sí, vamos a ir a intentar conseguir algo, porque esta caja, ¿qué coño es? Ah, tengo un teléfono plano Eh, ¿qué es esto? Brazalete, brazalete, eh, esmeralda, ¿qué mierda es esto, loco? ¿Para qué he querido eso? Vamos para allá, vamos a industrial, creo que es el industrial, ¿verdad? Vale, tenemos que ir al 300, coño, es aquí Es aquí al lado, es este de aquí Pues vamos a dejar el coche aquí, que no se den cuenta ¿Dónde está aquí el parking? Aquí está Los documentos de la cuenta se encuentran en la caja fuerte de la oficina del almacén Tenemos que entrar aquí ¿No puedo saltar, en serio? Está todo con pinchos Eso parece... Bueno, igual con el coche No lo creo Aquí con el coche Tal cual Ahí con el coche No está mi coche Está aquí Vale, no voy a que pase mucha gente por aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué han llamado a la poli? ¿Qué les he hecho yo? Vámonos ¿Qué ha pasado? Tío, que pueden subir, sé que lo sé Una cámara ahí ¿Por qué me cambias el... Hay que tener cuidado Por si... Por si hay alguien por aquí caminando Voy a ir por aquella parte de allá No veo ninguna cámara ¿Por qué? Los documentos de la cuenta se encuentran en la caja fuerte de la oficina del almacén Vale, está ahí Pero esto está todo chapado Tengo que entrar por la... Por la entrada, seguro No creo que haya nada abierto por ahí Ahí está Coño, hay tres Ahí está la puerta Vale Hay tres, tío Fuck A ver, cuidadito Por si hay otra... Hay papeleras para esconderme Eso es lo que quería ver Pero no hay ninguna puerta, ¿verdad? Qué coño haces ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? No lo entiendo como no me ha detectado, tío Mírate Mírate ¿Se ha visto a alguien moverse? Quita... Pero... ¡Suelta esta mierda, leñe! ¡Fuck! ¡Ups! 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 Mi coche está allí, ¿sabes? Creo que no se den cuenta de mi coche ¡Fuck! Vale, entonces... ¿Quién era el otro? ¿Este quién es? No, esto no es, tío ¡Fuck! Vale, abierto Vale, 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 vale Lo problema es luego cómo salgo, ¿sabes? Y lo problema es que está el otro ahí ¿Cómo se hacía esto? 65 75 Vale, y ahora me tengo que ir de aquí Esta me la llevo, que hay dinero ¿Hay dinero por aquí? ¿En serio? Acá hay sin wifi Lo problema es que no los veo, ¿sabes? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahora el problema es cómo salgo de aquí Ah, por aquí saltando o algo No lo tengo claro, pero estoy jodido Muy jodido Estamos cagando hostias, tío Vámonos de aquí Vámonos ¡Uh, chaval! ¡Qué tensado! ¡Uh, vale! Perfecto Vamos al escondite Joder, chaval Me ha costado La vida Sigilo porque me han descubierto Que siempre me están descubriendo Bueno, tengo un nuevo plano de almacén Que son 250 de experiencia He cogido también varios planos Que valían mucha pasta O eso he visto, ¿eh? A ver, nuevas pistas disponibles Ponlo desde la cuenta En la caja de pruebas Vamos para allá Venga La vida de tarjeta Spyware Inc Está dentro de la caja fuerte De la 302 Vale De la 302 Pero antes puedo vender A ver, un segundo Era este Leñe Yo puedo vender algo Por internet Por el Black Way este No No tengo nada La 302 Vamos ahora Me ha quedado mucha pasta, ¿eh? Mucha pasta ¿Y cuánto necesitaba para conseguir La... El... El... La furgoneta Era en 35.000 Madre mía Igual es demasiado Vamos a ir a vender Lo que llevo encima Hola, loco ¿Ves? Los planos 3000 y 2000, tío What? Si lo desmontas Puede que me interese De acuerdo Esto no Pido unas joyas No me da ni cuenta, ¿eh? O sea O sea Que hay que desmontarlo No sé la pasta Que se acabamos con esto Pero bueno Vale, o sea Ahora tenemos que ir a robar La llave de tarjeta De la caja fuerte Del... Vale Del 302 Vamos para allá 302 Vale, es lo del enfrente Lo de allá Vamos a dejar el coche aquí Y vamos a investigar Porque si no Vamos a investigar esto Vamos a ver si vemos Alguien por ahí Lo pillamos ¿Hay cámaras o algo? Otra ahí Posición de la cámara Hostia Entrar aquí Telita, ¿eh? Tengo que entrar por la puerta Sí o sí Ah, está aquí Desde la puerta La puerta está aquí Vale, vamos a ir abriéndola Joder Puto, vamos A la primera He sido escuchado Por un inquilino ¿Pero qué dice? Yo no he hecho nada Entonces la puerta Se ha abierto El problema es que Tengo que tirar por la derecha Tengo que tirar por ahí Entrar en esa puerta Que este tío Me va a descubrir Así que voy a esperarme A que pase una horita O algo así Para ver Qué cambio hace este ¿Las 12? 12 Pues a la 1 Vale, ahora La puerta se ha quedado abierta Así que perfecto No saben cerrarla Son idiotas No, la han cerrado Ahora me la han cerrado en la cara Por hablar ¿Nadie o qué? Vale Abierto Vale, ahí hay uno Vale ¿Solo hay dos? Estamos abierto Oye, eso está allí Tío ¿Qué dices? Vale Hay 5.000 pavos he hecho Hostia Eso... Vale Mira dónde está el tercero Tío Uf, creo que iba a venir ¿Sabes? Otra vez Pero ¿Por qué está haciendo eso Otro rato ahora? No, voy a intentar ir por fuera Tío He escuchado por un inquilino Pues muy bien ¿Quieres levantarte? No, 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 no. Hay dos cajas fuertes, tío Vale Vale Igual, el móvil bien Pórtate, me da igual Hostia, hay una... No sé si me da tiempo, tío, voy a intentarlo Vale Vamos, esto Se han movido, eh ¡Hurrii! 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 Vale, escondite Más, tengo dos joyas Ahí, así que... ¡Oh! ¡Clasificación A, chaval! Recuerda canjear los puntos de habilidad no utilizados en la pasión de habilidad Sí, no sé cuántos tengo Vale, perfecto Bien, bien, bien Nuevas pistas disponibles Nivel superado Aprende... Historia Aprender aparatos electrónicos nivel 4 Eso... ¿Desde cuándo? Ah, este Tengo cinco puntos Me falta uno Me falta un puntito Voy a tener que hacer alguna... Alguna cosa por ahí Robando o lo que sea Eh, espérate Voy a aquí, voy a... ¡Chal, chal, 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 chal ¿Dónde estará lo de...? Esto Telefono Samsung Somesum bloqueado Seleccionar No, esto no podemos girarlo Esto sí Esto sí No, por aquí no es Este sí puede Hace así ¡Pam! Ya está ¡Oh, yeah! Otro hackeo Esto lo bueno es que nos darán más pasta No tenemos que ir abajo del todo No Esto tiene que ir así, sí Fijo Están bien O sea que esto tiene que venir por aquí Esto aquí Aquí, aquí Listo ¡Uy, chaval! Una huelda ¿Y lo de las joyas? Aquí puede ser Que hay que desmontarlas Esto me recuerdo que era un coñazo Porque tardamos un montón en hacerlo Pero bueno Y nos dan pasta Que necesito bastante pasta Si quiero Conseguir la furgo Vale, ya está, ¿no? Ya no tengo nada más Vale Vale, ya podemos vender algunas cositas por aquí Imagino A ver Black Bay Reloj de oro Reloj de oro y plata 3.600, ¿sabes? 4.000 3.600 Nada Vamos a ir a la casa de empeños A vender lo que tenemos Lo de los mandos Y todo eso que hemos cogido Vale Así que A ver Que te calles Vale, 1.200 1.200 1.800 Y 1.200 Tengo 33.000 Lo que no es Es esto que tengo en la caja ¿Qué es? Este es Easy, loco Vale Y ahora pues otra vez La mierda Ahí está No hay más Vale Desmontamos otra vez Vale Ya tengo esto Estaría bien igual Hacer un Trabajito Estos Easy Vale En plan de Alquilar un matón Y irnos What? Voy a hacer algo de esto Fácil, tío Mira Rompe el lomo del jardín Y ya está Vamos a hacer eso Voy a ir a vender las cosillas Necesito Pasta Vamos a la casa de empeños primero Hola, loco Te traigo más cosas Tengo 35.000 Podría comprarlos Sí, la furgo Pero No ahora mismo Aunque la furgo La verdad es que No creo que la uses mucho Es en el 202 Está acá a la derecha Puedo dejar el Coche en el parking No está mal Aparcado ¡Cárate, leñe! Hostia, el 202 No es el que Hice El anterior capítulo Sí Hay que romper un lomo del jardín Pero esto es una locura No veo a los guardias Sí, ya lo veo A ver cómo rompo esto Y salgo cagando ¿Dónde está la...? Sí que la tengo Ahora sí Ya está, lo he roto Me voy Vale, es que tenía la palanca Que no estaba En el control Rápido, tío En el acceso rápido Así que nada Cogemos el coche Y nos piramos Y ya está Ya hemos conseguido Un poquito más de experiencia Y tal Entonces necesitamos un punto Para conseguir lo otro Y poder seguir la misión principal ¿Veis por aquí? Que va a ser más easy Total, está aquí Dale, escondite No me dan puntos Ni nada ¿Esto se lo para dinero? ¿Qué dices, tío? ¿En serio? Hostia, no recuerdo esto, tío Vale, igual tiene que haber robado algo Claro, con los robos Creo que es cuando consigues Experiencia Claro, que me he ido a reventar Pues solo me han dado la pasta Ñe Ñe, 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 Ñe Vale, pues tendríamos que decirle Algo de robar Más que, bueno Entrar en una casa Y robar todo lo que podamos ¿Vale estaría bien algo de esto? Aquí es donde he estado antes En la tienda de motos Pero bueno, vamos a dejar lo que es Este capítulo por aquí, ¿vale? El próximo ya haremos algún trabajito Para conseguir Experiencia Y que nos den Lo que no sé cuánto necesito Una puntuabilidad más Vale, me lo ponen aquí Necesito 1.700 Así más o menos Para tener El nivel 30 Otro puntito Y poder seguir con Aparatos eléctricos Nivel 4 Luego necesitaremos 6 puntos más Esa no es locura, la verdad Pero bueno Vale, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y así, con un buen like Comentad lo que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!